¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Hablamos un producto a todos ustedes Se agradece bien mucho su tiempo, su apoyo Y pues a que tenemos a la comunidad Después todos los ranchos aquí de alrededor Tenemos una prevención bien bonita el día de hoy Como dije hice varias grabaciones el día de hoy Ahorita se acabó la misa También se grabó la misa Y la gente está disfrutando de su comida El tamborazo, unas bebidas, este, un arroz, unos frijolitos, carne, unas carnitas ahí, no sé, este, ensalada con jamón y verdura, tortillitas, este, tenemos agua, una Fanta, Coca-Cola, un refresco, no, raza, pues es un día, es más, ya nada más falta que se rime uno el cafecito, un panecito, no sé, compa feliz, no, está haciendo calorcito, está, está, está agradable el día de hoy, eh. Este, toda la gente que, pues, participó, participó, perdón, en la peregrinación, pues, este, ya venían bien, bien, bien preparados, mucha agüita, muchas sombrías, este, mucho espíritu positivo, eso fue lo que me gustó mucho, este, un convivio bien suave, este, pues, ya ahorita, como dije, ya es la hora de la, de la comida. Hola, buenas tardes, estamos aquí en una reunión de una peregrinación con el Santísimo, estamos en el ranchito de Roma, este, los invito a mi sobrino, que está en Anaheim, y a que vengan y la, para que disfruten las fiestas que estamos celebrando, Saúl Miranda, mi sobrino, Lidia Miranda, los esperamos con mucho gusto, con los brazos abiertos, soy del cargadero y ellos también son del cargadero, mis sobrinos, los esperamos en, en el cargadero también en las fiestas, muchas gracias y Dios los bendiga y gracias. Muchos saludos a todos, a que nos encontramos a gusto, contentos en este convivio, ya después de la Santa Misa, pues, todo muy bien, muy amables aquí, agradecimientos a toda la gente que es muy hospitalaria, aquí en la comunidad, el ranchito del señor de Roma. ¡Gracias! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo para toda la gente que nos mira, muy agradecido, gente de Río Florido, una chulada, un saludo viejo. ¿A qué tenemos ahí? ¿Quién es ella? ¿Cómo te llamas? María. Un saludo para todos, mándale saludos, así con la mano. Saludos para todos. Con la mano, dígales, adiós. Adiós. Gracias. 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 Ana, se anda sirviendo una fresca. ¿A quién le sirve el refresco? Gracias. ¿A quién le sirve? ¡Gracias! 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 ¿Ya comiste feliz? Sí ¿Usted ya comió? No, yo comí en la casa No, pero que tiene que comer aquí Unos frijolitos, un mole, arroz Bueno, sabía de todo un poquito Sí, sí hay bastante comida Pero es que también hay mucha gente Que viene de lejos Pero ya están todos, ya están comiendo Vienen desde el monte, y el monte está lejos Bueno, pues aquí está en la casa Pues ahí como quiera va uno hecho Una frijoleada ¿Listo? ¡Gracias! 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 ¿En un ratito lo voy a trainar? ¿Qué? le va a andar, ahí está Jesús, mire, muy atento a los cohetitos, ahí va a echarle ganas échale, a ver mijo, que suene ese cohetera, ahí está mire un saludo para toda raza que nos viene a acompañar en estos días tan hermosos, que nos ha hecho un soledón para tomar cerveza y agua y soda y como quiera y hay comida que no nos la acabamos ahorita come hola pues oye, oye no va a comentar oye Ya comió? A ver, ya digo Ay, mira, también Mira, Raza, pues arrimas en abrazos o fruta Una bolita pa' que Mira, mire Uy, mira lo más A mi mamá y a mi hermana Catalina En Anahein que viven allá Catalina y mi mamá Acá estoy en Río Florido Me vine a una peregrinación De allá del Cargadero Mucha salud Eso que ama y Catita Que son del Cargadero También ellos Ya le tienen que comer acá Sí, gracias Me están preguntando Raza Que si ya comí Dijo, vamos a comer fruta Mmm Miren lo más la gente Lo que de este Ay, sí Claro, claro Sí Gracias, no Lo... Miren, acá hay que otro, ¿eh? Les hacen balas cuando uno te vaya a cachonear. Miren, acá hay que otro, ¿eh? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no se crea Ahorita se van a servir un arroz Esta es la segunda pasada que le doy aquí ¿Ya comió? Sí Muy rico No, no hay aquí, no se ve No hay raza, no, pues el taberná se queda en comida Mira Miren todo lo que queda aquí nomás Vénganse a comer por favor, porque es mejor que se acabe todo Y se vayan todos contentos ahorita que se llevan su platito ¿Me pueden servir para comer? Ándale, sí, conmigo No, raza, sí, les queda comida Muy delicioso Gracias Gracias Cada uno puso de su parte, ¿verdad? Sí Qué bueno, ese sí fue Muy, muy delicioso Tienen tres meses de pura comida Tienen el mole verde Tienen el mole verde Ah, no, pues Miren Miren Vamos a empezar el trato, eh Aquí Los de la Los de tamborosa van a comer A comer, muchachos Este, aquí Aquí hay mucho Aquí hay mucho Tienen la comida Tienen la comida Tienen la comida Y aquí hay mucho Tienen la comida ¿Van a comer? Voy a comer ¡Otra vez! ¡Otra vez! Qué bueno Qué bueno Muchas gracias Que tengan un día Gracias Gracias Y de semana Acá tenemos una cuchara llena de ollas, que no se terminaron. Vengan a comer todo lo que quieran, mañana el recalentado. El recalentado hace más mejor. Está bien sabroso todo, pero muy sabroso. Bueno, un saludo para todo el que nos esté viendo. Los extrañamos mucho a todos. Nos vemos, ya se las pague más. Hola. ¿Qué respondió? ¿Qué va a hacer? Ya se va, don Cora. ¿No le dieron un taco? ¿Y le dieron dos tacos? Sí. ¿Le dieron dos tacos? Dos platos. ¿Ande dos platos? Oiga, otro plato. ¿Otro plato? Oiga, ¿le ve? ¿Usted dice de qué? De lo que. ¿Dicen todos? Lola, ¿cómo anda mala? ¿Ya hace rato? ¿Cuánto veces ya? Viene en la mañana y luego hace ratito, ¿crees? ¿Ya ha comido usted? Aquí, no traje lonche, mi suegra me echó lonche. ¿Sí? ¿Mi suegra me echó lonche? Sí, de veras. Dime, cojo, ándale, otro. ¿Otro? Sírvele, sírvele. No, no, dime. ¿Qué otro? ¿Otro? Ándale. ¿Pierdo la línea? No, aquí ingresa, se rebaja. Aquí en el campo, ya ve cómo andan a sus caballos. A corre y corre. Pues no me pueden. Ándale. No, no la jale. A ratito, a ratito, ya lo que acabe toda la gente. ¡Dime! A ver, un saludo para la gente que está conectada. A ver, un saludo para todos de California. Aquí nos la estábamos pasando bien, suave. Aquí comiendo, conviviendo con las demás ranchos. Sí, para la próxima, se dejen venir. Sáquenme de parte, pues sí, estaba bonita la pregredación, la misa estaba bien bonita. Todo, todo. Este, no, no, una chulada. Con comida bien sabrosa. Hicimos historia el día de hoy. Y vamos a seguir haciendo historia. Vamos a seguir haciendo. ¡Aleluya! Estamos, gracias. Sí, raza, este es el primer video que voy a subir el día de hoy. Este, mañana sale el otro. Pues a tiempo de esta grabación va a salir el otro. Para que sepan. A toda nuestra gente, a toda nuestra gente de donde quiera. Les mandamos un grande saludo. Sale, pues, este, salud a Cargadero, Mulquillo, San Juan de Centro, Jumulco, El Porvenir y aquí, El Ranchito. Nos escuchamos y nos escuchamos a la NEX. ¡Suscríbete al canal!